¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de AERIAL Hoy es un video especial Hoy les traigo a los ganadores del concurso de las zapatillas CESBOX Y la tabla de skate SLP Un concurso que hicimos hace unos videos atrás Comencemos con las zapatillas CESBOX Estas zapatillas están buenísimas Son negras Modelo Las Amarillas Están vagas, están buenísimas El ganador de estas zapatillas CESBOX Es Lucas Duré Qué grande Lucas, te ganaste unas zapatillas CESBOX Me comunico con vos para enviártelas o para que las pases a buscar Felicitaciones Y ahora sí, la tabla SLP Un lindo shape Modelo de Goliocchi Está buenísima, una muy linda tabla Y el ganador es Cuatro Paredes Frank Qué grande, felicitaciones Cuatro Paredes Frank Me comunico con vos para enviarte la tabla O para que las pases a buscar y nos conocemos ¿Ok? Gracias a todos por participar Si vienen muchos más sorteos en los próximos videos Para todos los suscriptores de Aerial TV Muchas gracias Chau Música Chau Hostos Gracias.